3, 2, 1 batallar menos en la carrera pues sentía que eso por eso lo andaba alcanzando aunque lamentablemente pues el auto se empezó a degradar más de lo que yo pensaba y bueno, de todo modo no pude alcanzarlo pero termino con un cuarto aquí en Zapit que es mi mejor resultado en esta pista y en esta categoría